Muy buenas a todos, bienvenido un día más al canal. Hoy toca analizar por qué el equipo de Pellegrini lleva un 2021 tan positivo, ya no solo a nivel de resultados, sino también a nivel de juego, a nivel de sensaciones. Porque antes no competía y ahora lo está haciendo a las mil maravillas. ¡Comenzamos! Bajo mi punto de vista, la cuestión principal, el factor fundamental de este cambio en el 2021 del Betis, es un tema de nombres. Básicamente han entrado en el once jugadores como Lainez, como Aitor Ruibal, como Juan Miranda y han salido del mismo jugadores como Joaquín, como Willem Carvallo, como Alex Moreno, como Cristian Tello. Al final, creo que Pellegrini, básicamente desde lo táctico, está haciendo cosas muy parecidas a lo que hacía anteriormente, porque sigue con el 4-2-3-1, porque a veces también sale con el 4-3-3, pero ha cambiado algunos nombres y eso a nivel defensivo al equipo le ha venido realmente bien. Y gracias, evidentemente, a este cambio de nombres, a este cambio, digamos que de personalidad, de naturaleza, de perfil de futbolistas, pues el propio Mister se puede permitir plantear diferentes escenarios de partido. Anteriormente, sobre todo antes de la lesión de canales, el Betis era un equipo con balón, bajo mi punto de vista, mucho más peligroso que ahora, porque tiene a jugadores mucho más ofensivos y de mucha más calidad. Joaquín, Willem Carvallo que con balón también normalmente suele darte bastante, Cristian Tello que también es muy ofensivo, pero sin balón era un equipo insostenible, sufría una barbaridad. Recordemos, por ejemplo, aquel partido frente al Real Madrid, en el que con balón hace una actuación muy buena, pero sin balón vuelve a desinflarse. Y es ahí donde ahora el Betis de Pellegrini no se está desinflando. Gracias a este cambio de nombres, el equipo ahora defensivamente es muchísimo más rocoso, muchísimo más sólido y evidentemente con balón no termina de tener ese punto de frescura, no tiene ese punto de calidad arriba, ese punto diferencial que antes quizás sí que tenía, pero ahora ha encontrado el equilibrio entre ser un equipo que puede jugar con la pelota, pero que también compite realmente bien sin ella. ¿Por qué comento lo del perfil y la naturaleza del jugador? Pues esto es muy sencillo, porque Juan Miranda atrás es muchísimo más fiable que Alex Moreno, porque Lainez trabaja muchísimo más que Cristian Tello en la presión a la hora de saltar sobre el lateral, porque Aitor Rival digamos que trabaja más que cualquier otro de la plantilla, pero más que Joaquín Sánchez, pues evidentemente porque ahora Guido ya no está acompañado de un Willem Carvallo que sin balón sufría mucho, sino que tiene a Canales, tiene a Guardado, puede llegar a tener a Paul en eso del bivote, y ahí el argentino ahora está muchísimo más cómodo y sin tantos metros que tener que abarcar. Y a la vista está lo que comentaba anteriormente de que Pellegrini ahora puede plantear diferentes escenarios de partido, que en los últimos meses, sobre todo enero y febrero evidentemente, pues Pellegrini hemos visto diferentes partidos, le hemos visto aguantar media hora en la cerámica prácticamente replegado en bloque medio y sin sufrir, le hemos visto también frente al FC Barcelona plantear un partido de no tener la pelota, que esto en el Betis yo no sé cuánto tiempo hace que no se lo podía permitir, y aquel día con Juanmi, con Héctor Rival, con Paul, con Guardado, se lo podía permitir por eso mismo, por el perfil de futbolistas, jugadores que sin balón, al fin y al cabo se sienten cómodos, aunque luego con él en los pies, pues quizás tengan más dificultades, sobre todo en espacios reducidos. Ser un equipo defensivamente mucho más sólido, mucho más rocoso, que no concede tanto y además que trabaja mucho más, que incomoda mucho más al rival, es sinónimo de competir mejor. Jugar, organizado, presiones coordinadas, intensas, es sinónimo de competir mejor. Además, lógicamente, mejorando el nivel defensivo del bloque, protegen mucho más tanto a Joel Robles como a ambos centrales, que habían sufrido mucho en la anterior etapa, digamos, de Pellegrini con la lesión de Canales e incluso antes de la lesión del Cántabro. Cuando el Betis comienza a competir mejor, ¿qué sucede? Pues que evidentemente está muchísimo más cerca de la victoria, de poder ganar. Al final atrás no está concediendo nada y arriba, por detalles, por calidad, por X cosas, pero le terminan llegando los goles. Y así, lógicamente, es mucho más sencillo ganar, cuando no concedes prácticamente nada atrás. Primero, mejorar defensivamente, que es sinónimo de competir y competir siempre te acerca mucho más a la victoria. Hay una frase que personalmente me gusta mucho y es aquella de, el fútbol es un estado de ánimo. Y el Betis este año nos lo está demostrando a todos. Desde que comenzó a ganar, desde que entró en esa dinámica, desde que el vestuario iba totalmente en dirección a la victoria, le ha salido todo. Borja Iglesias enchufado en aquella noche de Copa. Juanmi, que casi le da el pase al equipo a semifinales de la Copa, más el gol en el Carranza. Joaquín desde el banquillo comienza a aportar. Cristian Tello, con algunas dificultades, pero también aporta. Rodri desde el banquillo, también brutal, dando minutos muy positivos. Polacocu, también más de lo mismo. Además, siendo titular en algunos de los partidos, como en Huesca, como en Anoeta, como frente al FC Barcelona y ofreciendo un rendimiento muy positivo. Cuando el equipo gana, cuando el estado de ánimo es positivo, cuando todo va en la misma dirección, todo comienza a salirte bien. Y esto, evidentemente, también incluye a esos futbolistas que anteriormente no estaban teniendo su momento y que no consiguen meterse en la dinámica. Además, otro de los puntos claves, el Betis está comenzando a dominar las dos áreas. Lo que yo diría que en el fútbol es prácticamente lo más importante. Tú puedes jugar mejor o peor, tener más o menos pelota, estar más o menos incómodo. Que al final, si consigue dominar las dos áreas, vas a estar muy, muy, muy cerquita de la victoria. Y el Betis lo cierto es que en la última jornada lo está haciendo. Tenemos el ejemplo frente a Osasuna, por ejemplo, en el que Joel Robles para tres o dos o tres manos a mano frente a Jonathan. Caleri y después Borges Iglesias te manda embolsar la única que tiene. Así, lógicamente, es mucho más sencillo ganar. Y el Betis, mediante los dos centrales más Joel Robles, está dominando área propia. Y la contraria está consiguiendo dominarla mediante algunos futbolistas que están consiguiendo meter gol en las últimas jornadas. Borges Iglesias, el otro día Juanmi, el balón parado, etc. Otra faceta fundamental, porque es que cuando el equipo está en buena dinámica, cuando el equipo gana, podemos sacar todas noticias buenas. Aumenta la confianza del equipo y, por ende, normalmente, cuando aumenta la confianza, aumenta el nivel. A la vista está lo de Joel Robles, que lleva un mes de febrero, un mes de enero, a un nivel, yo creo, que realmente bueno. Sobre todo en comparación con lo que le veníamos viendo. Ya no solo Joel, sino que Aizamandi está a un nivel espectacular, Víctor Ruiz más de lo mismo. Y son futbolistas que antes de esta etapa en la que el Betis ha comenzado a competir, estaban dejando muchísimo que desear en cuanto a rendimiento se refiere. También, evidentemente, hay que mencionar a Guido Rodríguez. Nombre propio de esta mejora, pero ya no solo de esta mejora, sino de la temporada entera. Porque creo que está siendo de los futbolistas más regulares de la primera plantilla. Y uno de los jugadores que más rendimiento le está ofreciendo a este Betis, Emanuel Pellegrini. En el canal ya comentamos, si recordáis aquel análisis del Athletic Club de Bilbao-Real Betis-Balompié de los cuartos de Copa del Rey, que era el camino a seguir. Que el equipo estaba compitiendo muy bien, que más allá de ese gol en el 93, el equipo había dado un buen rendimiento. Que el equipo estaba dando la cara, que sin balón estaba siendo mucho más compacto. Y que arriba, al final, el Betis es que tiene calidad. David Fekir, Diego Laine, Sergio Canales, son jugadores que te pueden marcar la diferencia. Si a esto le sumas que Borges Iglesias, el panda, se ha unido a esta buena dinámica del equipo, a esta dinámica positiva, y ha comenzado a anotar goles, a tener confianza, a ser uno de los líderes del equipo, pues evidentemente todos son buenas noticias. Esperemos que Loren Morón, el Marbellí, en los próximos partidos también se sume a esta dinámica, porque el equipo la necesita. Al final, lo que os he comentado creo que son las claves principales. Primeramente, ese cambio de nombre es que al equipo le permite ser mucho mejor sin balón, que por ende le permite competir, y cuando compites, estás mucho más cerca de la victoria. Además, si dominas las dos áreas, no está la victoria asegurada, pero evidentemente tus resultados van a ser mucho mejores al medio-largo plazo. Como siempre os digo, dejad un like si os ha gustado, suscribíos si no lo estáis, y nos vemos en la próxima.